Yo creo que lo que él quería es que yo le enseñara a bailar, porque... ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Querés clases de baile? Papi, búscame a las 7 de la mañana, papi, clases de baile para marmolejo, porque está durísimo, papá. El ruso quiere darme clases de baile y es el más duro del grupo, y aparte que le cuesta aprenderte de la coreografía. Que se dedique a competir, a entrenar, que se dedique a hacer otras cosas en vez de hablar y querer insinuar que es mejor que los demás. Que no tiene por qué él reclamar que supuestamente se fueron dos inexperimentados por el equipo rojo, tranquilamente se podía haber ido él, competir él. Y se supone que vos tenés seis campeonatos, ¿acaso no sos un experimentado? No sos un experimentado. Para irte en esa competencia, que es solamente estirar unos neumáticos. Es solamente estirar unos neumáticos. Realmente a mí me parece una burla lo que está haciendo el ruso, no me parece nada simpático, se está burlando con el equipo y con la fanática Roja, porque primera vez en la vida veo un pentacampeón o lo que sea, que se rinde antes de tiempo. ¿En qué momento dijimos, vamos a cambiar la estrategia en cualquier momento? No, o sea, y si se trata de resolver, ¿cómo que vas a resolver si por culpa de ella me caí también? Sí, la estrategia era no soltarnos y por eso es que me caí. Al momento de yo caerme, antes de eso ya dijo, no, no me agarren, yo no ocupo que me agarren. ¿Por qué no lo dijo desde un principio? Sí, ¿me entiendes? Entonces, es tu problema, si sigue así, pues va a seguir perdiendo campeonatos. Sigue así, pues va a seguir perdiendo campeonatos. Realmente, ahora me entero que él no sabe saltar, la próxima sí o sí voy a pegar mi mano con él con una cinta para ayudarle a saltar, porque había sido, eso fue porque se cayó, porque no le pasaron la mano, porque Salome y yo ya estábamos paradas quietitas en el Durril, pero él había sido, no sabe saltar. Si Fran está en nominación, es por tu culpa, Araceli, te lo digo directamente, es por tu culpa, aunque no lo querrás aceptar, es por tu culpa, teníamos que haber ganado nosotros los rojos y mandar a un amarillo. Eso era todo lo que teníamos que hacer. Se lo dije a Fran, que él iba a ser nominado, bueno, le dije hace dos días, no porque yo quería nominarlo, sino que porque, obviamente, si Nacho iba a nominación, iba a querer que él vaya o un Irochi, digamos, entonces, gracias a la Sara va a estar nominado con el ruso y aseguro que los amarillos se van a salvar de esa nominación y un rojo va a ir a bancar. Me decía que sí, había posibilidad de que yo quede nominado, lógicamente, o sea, si el rojo queda nominado, yo soy uno de los apuntados, yo siento que él lo hace más que nada porque no quiere que yo empiece a mejorar, pero bueno, lo acepto, siento que ligué de arriba también, pero bueno, no tengo otra cosa que aceptarlo y, obviamente, si tengo que dar pelea, lo voy a hacer. Y de alegrarme por lo que Fran fue a nominación, no, digamos, yo le quería un acto en esta nominación, como lo había dicho el día de ayer, así que, bueno, que sea lo que se pueda en esta competencia y que gane el mejor, que no va a ser, obviamente, el equipo rojo.